Llega la primera onda de calor a la comarca lagunera. Esta semana se tendrán temperaturas superiores a los 34 grados centígrados. Se prevén hasta 36 o 37 grados en las máximas, mientras que las mínimas oscilarían entre los 12 a 15 grados. Para la Comisión Nacional del Agua resulta muy poco común que se presenten temperaturas tan altas para estas fechas, pues febrero tienen máximas en promedio de 30 a 32 grados centígrados. Una onda de calor implica que se presenten 4 a 5 días o más con temperaturas altas superiores a los 40 grados centígrados, pero en esta ocasión se considera así porque son máximas superiores a las que se registran en promedio. Por eso se ha tomado como la primera onda de calor en la región lagunera. Cabe mencionar que en el mes de marzo ya se estarían alcanzando los 40 grados centígrados en las tardes, lo que significaría que en un mes se incrementarían las temperaturas en más de 10 grados. En años anteriores, en el registro histórico de Conagua se habían presentado hasta 5 días consecutivos con temperaturas máximas de 40 grados o más, pero en 2023 se tuvo por primera vez una racha sumamente prolongada de ambiente caluroso extremo.